¿Qué tal? Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes 7 de diciembre. Conozca a continuación un resumen de las noticias más importantes. El abogado constitucionalista Enrique Anaya pronostica que las elecciones presidenciales de 2024 en El Salvador serán un fraude porque el presidente Nayib Bukele podría optar por la reelección inmediata. A pesar de ser algo prohibido en las leyes salvadoreñas, la Sala de lo constitucional abrió la posibilidad en una reciente resolución a la continuidad presidencial. El abogado señala su preocupación en que aunque haya un porcentaje de la población que podría estar a favor de la reelección, pero cuestiona los verdaderos cambios que la vida de los salvadoreños han tenido respecto a temas como la alimentación, salud, acceso al agua y transparencia en los gastos de millones de dólares de fondos públicos durante la pandemia y la implementación del Bitcoin. El especialista espera equivocarse en su predicción porque considera que cuando el gobierno de Bukele termine, la corrupción del FMLN y ARENA será algo mínimo en comparación con la de la actual administración. Luego de cinco días de búsqueda, la Fuerza Armada informó este 7 de diciembre que ya fueron encontrados los dos militares que se accidentaron el pasado jueves en las costas de La Paz. Uno de los cuerpos fue encontrado al sur de La Puntilla, La Paz, y el otro en la playa Las Hojas, en un operativo de búsqueda que contó con el apoyo de instituciones y familiares de los desaparecidos. Por el momento, se desconocen las causas del accidente que dejó fallecidos a un coronel y dos tenientes, entre ellos el hijo del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, cuyos restos humanos fueron recuperados el mismo día del percance aéreo. Yvette Toledo, madre de los hermanos Guerrero, continúa pronunciándose sobre la falta de avances en la investigación en la desaparición de sus hijos, Eduardo y Karen, quien este martes 7 cumpliría 19 años. La madre de los desaparecidos comentó que entiende la privacidad de las investigaciones, pero lamenta la incertidumbre de no saber nada del paradero de sus hijos. Por el momento, el caso cuenta con reserva total y lo último dado a conocer fue la captura de un tercer implicado en la desaparición de los hermanos que fueron vistos por última vez el 18 de septiembre en la colonia Quesaltepec de Santa Tecla a bordo de un taxi. La Asamblea Legislativa aprobó con 83 votos que a los aguinaldos de menos de 1.100 dólares no se les aplique el descuento de la renta con el objetivo de beneficiar a la economía de las familias. La aprobación entrará en vigencia en los próximos días cuando sea publicado en el diario oficial del país. El aguinaldo es un bono extra pagado cada año por las empresas del 12 al 20 de diciembre a los empleados formales y dependerá de la antigüedad que el trabajador tenga en la empresa, según establece el Código de Trabajo. Qué bueno que se haya informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información.